La verdad que a medida que gran parte de la población tuvo la enfermedad del coronavirus y se vacunó, hay que decirlo, síntomas me parece a mí variaron bastante su frecuencia, ¿no? Pero ha vuelto de una manera mucho más laxa, mucho más liviana, pero parece que el virus ha evolucionado y bueno, hay nuevos síntomas y hay nuevas cosas para tener en cuenta, seguramente va a ser importante que nos sigamos vacunando, pero para hablar un poquito más de esto y para entender un poco más y que nos ayude a comprender la evolución de este virus que tanto daño nos hizo, estamos conectados con el infectólogo y ya amigo de la casa, Ricardo Teijero. Ricardo Teijero, doctor, ¿cómo le va, Raúl Vázquez? Los saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Un poco preocupados porque, bueno, hemos visto, todos tenemos amigos, allegados y demás, que han vuelto a contraer el coronavirus de una manera obviamente bastante más liviana y lo están pasando, si se quiere, como una gripe más o menos fuerte, y no ha habido problemas que tengan que ver en principio con la muerte. Pero me parece a mí que estamos viviendo una especie de nueva llegada del virus, por lo menos hacia la gente, y queríamos consultarle cómo lo están analizando ustedes. Bueno, a ver, esto era lo esperable. Nosotros sabemos que el virus va a seguir circulando esporádicamente, tal cual hace el virus de la gripe. Nosotros vamos a tener en las temporadas invernales mayor circulación de todos estos virus respiratorios, gripe, COVID, sin ciciar respiratorio y algunos otros. Ahora, lo más importante de todo, que ya tenemos un nivel de protección que es adecuado, que tenemos que seguir vacunándonos y por eso tenemos que, sobre todo aquellos que tienen riesgo, porque tienen más de 50 años o tienen alguna inmunosupresión o alguna enfermedad crónica, deberán vacunarse, cada seis meses un refuerzo, y todos los demás que no tienen grandes riesgos, una vez por año. Eso es lo que está estipulado actualmente. Pero ustedes saben... No hay una gran campaña que hable de eso. No hay una campaña que hable mucho de eso. Si no fuera por ustedes, que cada tanto nos lo plantean, la verdad que la gente no está muy atenta a eso, ¿no? Sí, sí, lamentablemente no hay una muy buena comunicación. Por eso los problemas que tenemos en las coberturas de todas las vacunas. Pero de todas maneras es bueno que entre ustedes, nosotros, comuniquemos este tipo de situaciones para que la gente esté protegida. Hoy medio como... Usted dirá si es así o no, pero resulta cada vez más difícil distinguir el COVID de las alergias o de las enfermedades o el resfriado común, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es así? Siempre nos pasó. Siempre nos pasó que las alergias es un gran enmascarador y ante cualquier enfermedad respiratoria en esta época del año se hace difícil. Pero sí, por eso es importante recalcar que uno debe consultar con el médico. Porque sí el médico tiene armas para hacer el diagnóstico. Nosotros con algún estudio, alguna serología, alguna búsqueda de panel viral, nosotros podemos determinar rápidamente si el riesgo de contagio está porque es un cuadro infeccioso o solo siempre una alergia. Claro. De ahora, de hecho, inclusive, me parece a mí que la tos seca que teníamos antes o, bueno, sin hablar la pérdida del sentido del gusto del olfato, es como que son menos frecuentes, ¿no? Si se tienen en cuenta los aumentos de los casos de COVID que se registraron desde mitad de este año para acá, ¿no? Sí, porque las características del virus, mientras vamos estando, va cambiando. Y no agrede tanta exterminación nerviosa, sino lo que estamos viendo es un cuadro respiratorio simple. Entiendo. Doctor, sin duda, la vacuna ha sido tremendamente exitosa, ¿no? Más allá de que todavía tengamos gente que plantea que, bueno, un montón de cuestiones y de tonterías respecto de la vacuna, deberíamos decir que la vacuna ha sido un éxito absoluto, ¿no? No cabe ninguna duda, la vacuna salvó muchísimas vidas, como todas las vacunas, pero hay que seguir trabajando. Sabemos que el virus va a seguir modificándose, va a tener nuevas mutaciones, entonces las vacunas hay que ir mejorándolas, cambiándolas y haciéndolas de acuerdo a las cepas de virus que estén circulando. ¿Cómo hace el ciudadano común para darse la vacuna? ¿Va a cualquier vacunatorio o a cualquier hospital público y allí está la vacuna y se la tienen que dar? ¿O hay que hacer, como se decía en su momento, pedir turno y demás? Eso la verdad que es importante plantearlo porque me parece a mí que no ha habido, lo que decimos antes, ¿no? No ha habido una buena comunicación al respecto. Sí, sí. Hoy no hay que pedir turno, se puede acercar a cualquier centro de vacunación que son los habituales, habilitados, y cualquier hospital municipal van a encontrar las dosis de vacuna. Me imagino que usted como infectólogo y gente que sabe mucho de esto, en esta época del año me imagino que está recibiendo enorme cantidad de pacientes, ¿no? Vivimos un septiembre donde, todos los septiembres son iguales, pero digo, las cuestiones de alergia, estas infecciones de pulmones y demás, empiezan a ser más asiduas, ¿no? Sí, como todos los años, ¿no? Todos los años en la época invernal nosotros recibimos muchas consultas, pero es preferible tener consultas de más que de menos, porque eso puede llevar a una complicación, a una hospitalización o a la muerte. Doctor, ha sido muy amable. La verdad que nos deja bastante tranquilos y nos deja con esta necesidad de ver cuándo fue la última vez que nos vacunamos y si ha pasado más de seis meses o un año ir y recurrir sin dudas al vacunatorio para nuevamente volver a estar en manos de la ciencia, que es donde mejor estamos, ¿no? Seguro, seguro. Y cualquier cosa consultar con el médico de cabecina. Muy bien. Doctor, como siempre, es un regalo poder contar con su palabra, con la sabiduría de un tipo que, bueno, ha traspasado y ha convivido con este virus y que tanto nos ayuda. Así que un placer enorme. Igualmente, que les vaya muy bien. Gracias. Era el doctor Ricardo Tejero.